Bueno, en este video voy a hacer una demostración de cómo funciona una macro que automatiza procesos de cálculo para una hoja de topografía. Esta hoja de topografía se encarga de calcular los peraltes en una transición hacia una curva circular. Aquí seleccionamos si la curva va hacia la izquierda o si va hacia la derecha. Y aunque los datos están escritos, estos datos de cualquier proyecto, al darle un botón de entrada de datos, todo se limpia y inicializa el cálculo. Pide los datos que se requieran y luego ejecuta la tabla que tiene estos resultados. Entrada de datos. Proyecto. Primer proyecto. Nombre del eje. Principal. Todo esto es asumido. El valor de alfa. La curva es la número 5, suponiendo que el proyecto tiene varias curvas. El valor de alfa, este es un dato 27.131424. El radio de la curva, vamos a ponerle que son unos 350 metros. Intervalo de replanteo, le digo que es ENTER para suponer que vamos a tragar 20 metros cada intervalo. Me pide tarjeta de entrada, le voy a decir que es la 615. Pendiente inicial de peralte, pendiente inicial de peralte, 2%. Pendiente máximo de peralte, vamos a ponerle un 4%. El ancho de la calzada, 3.6 metros. Entra para repetir ese ancho para el lado derecho. Pendiente mínima de bombeo, un menos 2%. La pendiente máxima de bombeo, un 2%. Y empieza el cálculo. Estaba colocando las ecuaciones en función de las progresivas. Así está desarrollada la macro y cuando se limpia la tabla no queda absolutamente nada dentro de ellas. Aquí se puede ver que termina los datos en su tabla y muestra al final en la columna A. F, el sentido de la curva, que en este momento va hacia la derecha. Igual, después de terminar uno puede darle clic al botón de la derecha y poner la izquierda. Y los cálculos se modifican para una curva que vaya en el sentido hacia la izquierda. Bueno amigos, eso es todo.